bueno amigos de texeter, hoy estamos nuevamente con el Zenfone 5Z, porque también hay otra versión que es selfie, listo, entonces, y si no estoy mal va a haber otra como pro o algo, no recuerdo, pero por ahora en Brasil solo hablaron de dos, ok, listo, entonces, con tal de que no sea Max, lo vimos en Brasil, nos gustó, cierto, nos pareció una evolución clara, si, hay una evolución, versus el 4, o sea, a nivel de la cámara vemos más inteligencia artificial, aunque eso, para este momento, para los usuarios, eso puede ser cualquier cosa, si, 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 pero si empezamos a ver, evolución y que si hay una propuesta, definitivamente, ASUS ha mejorado mucho en eso, hace poco, de hecho, recordábamos el Zenfone 4 Pro, de acuerdo, y pudimos, o sea, a cuestión de un mes, y luego recibimos este, y de verdad que cuando los tienes así tan cerca y lo puedes probar, se nota que hay una evolución, de acuerdo, ahora, a nivel de la batería, también vemos una evolución, si, o sea, la inteligencia artificial, ellos dicen que han metido mucho tiempo en investigación y desarrollo, y se ve, si, o sea, la batería dura más, y hay otra cosa interesante, con respecto a la batería, que me di cuenta hace poco, y es que, como hay inteligencia artificial, como definitivamente, el celular está enfocado en aprender de todo lo que tienes, una de las cosas que notaba, les voy a ver si puedo mostrar acá, no, 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 no lo tiene acá, es que lo tiene cuando carga, una de las cosas que pasa es que el celular aprende de tus hábitos de carga, de acuerdo, no nos echemos mentiras, el 90% de las personas lo dejan cargando toda la noche, ya, yo sé que no es la mejor práctica, pero pasa, yo sé todo lo que quieran, pero, pues, o sea, uno no se va a poner como, ay, son las 2 de la mañana, listo, para, una de las cosas que está haciendo Asus es que como el celular con el tiempo aprende cómo lo cargas tú, y si lo estás cargando de noche, todas estas cosas, lo que hace es que si lo dejo cargando toda la noche, él no empieza a cargar necesariamente inmediatamente, sino que dice, yo sé que esta alarma está a las 6 de la mañana, desde las 4 y media, 5, empiezo la carga. No, 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 espere, 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 acá debo hacer una acotación, porque hablando con Marcel, que es el jefe de la mayoría de procesos de Asus a nivel de móviles, él nos decía, y es un cambio súper pequeño, no es que no empiece a cargar ahí mismo, sino que, o sea, la mayoría de smartphones tienen un problema, es que es más difícil cargar de 80 a 100 que de 0 a 80. Sí, total. Entonces, lo que decía Marcel es que el celular aprendía, en este caso el Zenfone 5Z, aprendía que los usuarios se levantaban a las 6 de la mañana, entonces cargaba de 0 a 80, por ejemplo, hasta las 5. Y daba ese extra en la última hora. Porque el celular necesitaba más potencia. Es cierto, ahí de pronto no me hice entender bien, pero es definitivamente así. Esa es la dinámica. Y es una ventaja increíble. Esa es la dinámica. Y me parece súper chévere que tenga ese tipo de cosas. Obviamente, una persona que salga y lo compre hoy, pues esta noche no lo va a sentir. Es, hay que aclarar. Es con el tiempo. Es con el tiempo, ¿sí? O sea, hay que darle tiempo al teléfono que vaya aprendiendo esos hábitos y vaya aprendiendo ese tipo de cosas. Otra cosa que a mí me encantó es que trae un case, ¿no? Sí. Trae un protector. Trae un protector. Que no todos lo hacen. No todos lo hacen, ¿sí? Entonces luego le toca a uno ir a comprar protectores de goma súper caros y con logos de frutas. Pero el punto es que este sí lo trae. Es bonito, es transparente porque el diseño es bonito. Es muy bonito. Muy bonito. Todo como que llega acá. Obviamente, seguramente van a ver las huellas. Eso sí. Pasan hasta en las mejores familias. Otra cosa que me gusta desde la versión anterior es que tiene USB-C. Sí, tipo C. Carga, transmite datos muy rápido. Y le tengo el dato. Y acá, para que Andrés nos salte, tiene el jack del audífono. Sí. ¿Sí o no? Y trae los audífonos. No, pero se pone todavía mejor. Es que se pone todavía mejor. Tiene puerto de audífono, como pueden ver ahí. Lo cual, para mí, es buenísima noticia. Pero tiene dos cosas que a los puristas del Sanido los va a dejar encantados. De acuerdo. La primera, tiene sonido high resolution. Sí. Y tiene, a mi juicio, uno de los mejores. Voy a ver, está por acá en algún lado. Tiene uno de los mejores asistentes para audio que hay. Con ecualizador. Con ecualizador, personalizable, todo lo que quieran. Pero lo que es todavía mejor. Es que los audífonos que trae son certificados high resolution. De acuerdo. De acuerdo. Hay muchos smartphones. O sea, el high resolution no es la cosa más frecuente. Pero definitivamente ya lo estamos empezando a hacer. Hay marcas que ya lo están trayendo. Pero esta es la primera que conozco. Que no solo trae el smartphone high resolution. Sino también los audífonos certificados high resolution. Porque si tu smartphone es high resolution y no tienes los audífonos necesarios para usarlo. Pues básicamente se pierde parte de la experiencia. Pero este sí los trae. De acuerdo. Ahora, una de las cosas que le han criticado mucho a este smartphone. Sí. Era el notch. Pero debo recordar que el notch ya realmente es una tendencia del mercado. O sea, no es una ventaja. Es realmente algo que ya el usuario espera tener, ¿no? Sí. Más espacio útil en pantalla. Sí. Sí. Y un set de cámaras frontales potentes. Para gente como Andrés que se la pasa tomando ese selfie. Es, no has dicho, les cae como anillo al dedo. Sí. Como dice acá Felipe el selfie liscano. Definitivamente la cámara frontal también es una mejora. Además que tengo modos de enfoque. Eso parece genial. Ahora, con respecto a las cámaras traseras. Hay también una evolución grandísima. A ver, ¿qué es lo que pasa con cámaras traseras? Eso definitivamente ya ni siquiera podemos decir que es una tendencia. O sea, ya todos la traen. Todos la traen. Incluso smartphones de gama entrada ya traen ese tipo de cosas. Estamos esperando que el Pixel 3 traiga doble cámara. Posiblemente la traiga, no sé, Google siempre ha sido como la única resistente a esa tendencia. Miremos a ver. Pero hay una cosa y yo creo que acá sí que podemos hablar de evolución. ¿Qué es lo que pasa? Hay distintas configuraciones en cámaras traseras. Por ejemplo, Huawei está muy dada en que sus cámaras traseras todas funcionen en conjunto. Aporten información y construyan la imagen de la cámara. Que es blanco y negro, color. Y en la línea ultra ejecutiva, grande pro, tiene un tele. Que tiene un tele, bien. Apple tiene una cámara principal y un tele. Sí, de acuerdo. Samsung. LG, Samsung también tiene un tele. Gran angular y tele. Y con un tele físico. Exactamente. Que es muy bueno. Hace un tiempo LG se arriesgó y tomaron el enfoque de dos cámaras muy literal. Sí. Porque era una cámara principal que era una cámara convencional y una segunda cámara que era muy GoPro. Una gran angular. De acuerdo. Asus en el 4 tenía un enfoque de cámara y tele. Espera, dependía del modelo, ¿no? Sí, sí, sí. El Zenfone 4 tenía unas particularidades y el Pro. Y el Pro tenía otras particularidades. Este, el 5Z, lo que hace es que trabaja con el enfoque de las dos cámaras haciendo cosas distintas. De acuerdo. Tiene una cámara principal y tiene una cámara secundaria. Les vamos a dejar fotos para que puedan ver que funciona como un gran angular. Casi como si tuvieras una GoPro. A mí me ha gustado mucho esa experiencia porque literalmente tienes dos cámaras. O sea, el teléfono tiene dos comportamientos, tiene dos dinámicas, tiene dos modos. Entonces estás en la esquina de una ciudad, de un edificio muy bonito. Con las cámaras convencionales solo te queda una fracción del edificio. No hay problema, cambias hacia el modo gran angular, coges absolutamente todo con un buen detalle y la inteligencia artificial en ambos modos funciona perfecto. Ahora, tal como le encanta a Andrés que lo diga, depende mucho del caso uso. A mí personalmente me gusta mucho porque viajo mucho, ¿no? Entonces, el tomar arquitectura de edificios, el paisajes grandes, todo este tipo de cosas me parece que funciona muy bien. Ahora, también las dos cámaras es que son muy versátiles para el modo retrato con el bokeh de fondo que está tan de moda y todo. Entonces, funciona tremendamente bien. Funciona tremendamente bien. Y los colores. Y los colores son súper vividos. Se ven vividos, pero reales. Sí, mucho. Ya van a ver las fotografías que les vamos a contar. Hay una cosa que es interesante también de las cámaras y es que es un poco como lo que les contábamos ahorita de la batería. Porque entre más las usen, entre más trabajan con ellos, la cámara termina aprendiendo más de lo que ustedes están haciendo. Y es muy chévere porque de verdad compensa, empieza a notar ciertas cosas sobre sus hábitos de tomar fotografías y empieza a ser un aliado. De verdad que se vuelve un aliado. Y hay una cosa que me encantó de esta versión y de Asus. ¿Qué será? Y es que lo vimos en Brasil y a la semana ya estaba acá. Ah, sí. Son súper propios con eso. No, fue como la última vez que lo vimos en Brasil y pasaron meses para que llegaran acá. Entonces, eso se los alabo, los felicito y espero que sigan así. Súper bien. Entonces, pues nada. Hablando de otras cosas, 6 GB de RAM. No fueron nada tacaños ahí. Eso es bastante. Bastante. ¿128? No, 64. 64 GB de almacenamiento tiene esta versión. Pero ojo, la versión de Brasil sí fue de 128. Hay una versión de 128, pero por ahora en el mercado tenemos acá en Colombia la de 64. Igual sigue siendo tanta cantidad de espacio. Y hay una que es la de ta-ta-ta, que tiene 512. Hay una de 512. Doble SIM con las últimas opciones de Android que me permiten, por ejemplo, no solo tener un doble SIM, sino, por ejemplo, tener dos números de WhatsApp asociados. Android 8, pero está dentro de la lista oficial de los actualizables a 9, publicado por el propio Google. O sea, que este va a recibir la actualización. Una de las últimas cosas que quería contarles de este teléfono es que definitivamente hay cosas que demuestran que ASUS está tomando caminos bastante interesantes. Carga completa en una hora. Sin broma. Sin broma. O sea, carga completa en una hora, lo cual es genial. No tiene carga inalámbrica, pero definitivamente tiene una carga muy rápida. Sí, como dicen por ahí, unas por otras. Unas por otras. Hay una cosa que es interesante que ensayé hace poco, que cuando me dieron el teléfono yo quedé como, ¿en serio? O sea, quedé como medio confundido. Pero lo ensayé. Resulta que él sabe si, digamos, hay personas que les gusta mantener el timbre del teléfono con volumen, ¿no? Si uno está en la calle, él suena con una intensidad dada. Pero si estamos en una sala de reunión, él detecta que no estás en un lugar muy bulloso, que posiblemente necesitas algo más y automáticamente baja el volumen para que sea un nivel audible, pero que no sea molesto, que no vaya a perturbar a nadie. O sea, ese tipo de detalles, yo sé que son detalles, pero ese tipo de detalles definitivamente son de lo que muestran que hay corazón detrás de este teléfono. De acuerdo, y ahí también se ve un poco esa parte de aprendizaje del teléfono. Total. Ah, y reconocimiento facial. De acuerdo, hace poco nos estaba chicaneando Andrés, pero pues... Desbloquea muy rápido y desbloquea en condiciones de poca luz, incluso en ángulos extraños, ¿no? O sea, te levantas por la mañana, estás en la cama todavía acostado, simplemente lo levantas y él reconoce inmediatamente. Bueno, y hay otra cosa que a mí me encanta, y ustedes lo van a ver ahí, y es que la pantalla es muy vívida. Sí. Con unos colores extremadamente brillantes y unos ángulos de visión interesantes. Ahí está en modo automático, ¿no? Exacto. Ahí está en modo automático. Puede dar más. Si, puede dar más incluso. Entonces, pues nada, esto era lo que queríamos comentarles sobre el nuevo Zenfone 5Z. ¡Suscríbete al canal!